Una gigantesca caleta con explosivos del Clan del Golfo fue descubierta por la policía en Antioquia. El material bélico habría sido sacado de manera clandestina de una empresa militar. Esta es la historia. En este socavón, en Segovia, Antioquia, agentes de la policía de carabineros encontraron la gigantesca caleta donde supuestos integrantes del Clan del Golfo escondían los explosivos. 3.333 estopines, 3 toneladas y media de explosivos, 40 kilos de mecha lenta y un decodificador que utilizaban para borrarle las huellas al explosivo que habían hurtado de otro lugar. Durante la inspección, los policías encontraron que el explosivo habría sido hurtado a Indumil. Los explosivos se compran en Indumil, institución militar colombiana. Los investigadores creen que el material iba a ser utilizado por integrantes del Clan del Golfo en atentados contra la fuerza pública y la explotación de minas de oro de esa banda criminal. Se capturan tres personas en estos allanamientos, quienes eran los que hacen el papel de bodegueros. Yo lo que sé es que están en un momento donde se encontraron un explosivo. ¿Por qué estoy bajando ahí? A mí me llamaron porque tengo mis hijos pequeñitos. En la mira de la policía, hay dos empresas nacionales e internacionales que trabajarían en la venta y compra del explosivo para el Clan del Golfo que dirige alias Otoniel, uno de los delincuentes más buscados de América.